Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial del Witch En esta ocasión les vamos a enseñar a como descargar y poner en español el Doki Doki Literature Club Lo que vamos a hacer es ir a la página que les dejo en la descripción que es la página oficial del juego en la que vamos a irnos en la parte de descargas que es un poco abajo donde encontramos esta parte que es donde nos dice el nombre y donde nos muestra el precio le vamos a dar click en Download Now y procederemos a dar click en No Thanks porque no queremos donar en este momento si acaso queremos donar seleccionamos alguna cantidad y la donamos pero en nuestro caso como queremos directamente descargar el juego le vamos a poner en No Thanks y continuaremos yo ya no lo descargo porque yo ya lo tengo pero ustedes lo que van a hacer es darle click en Download y comenzará la descarga como podemos ver en la parte inferior nos aparece que ya se está descargando y lo voy a cansar porque ya lo tengo una vez tengamos el juego ya nuestras descargas lo que vamos a proceder a hacer es a descomprimirlo ¿correcto? listo una vez descomprimido si nosotros iniciamos el juego lo vamos a tener completamente en inglés por lo cual para tenerlo en español nos vamos a dirigir al segundo link que les dejo en la descripción que sería este todos los créditos a traducesquare.es en la cual nos muestran los participantes toda la información de lo que viene siendo la traducción del videojuego y lo que vamos a hacer es irnos al apartado de descargas en este apartado lo que vamos a hacer es seleccionar el parchador ya sea en modo offline si acaso no tenemos internet o no tenemos un buen internet pues lo descargamos en este apartado pero si lo tenemos de forma o tenemos un internet bastante bueno pues le vamos a dar click en el parchador en mi caso voy a seleccionar la primera opción y se nos va a descargar lo que sería un archivo llamado parchador DDLC este parchador lo que vamos a hacer es abrir el archivo RAR con el buen RAR si no lo tienen descarguen así busquen en Google y la primera opción la descarguen una vez aquí vamos a seleccionar todos los archivos nos vamos a dirigir a donde está nuestro DDLC DDLC, nuestro Doki Doki vamos a copiar todos los archivos directos en la carpeta del juego y lo que vamos a hacer a continuación es iniciar el DDLC Patcher que es el archivo que nos va a parchar el juego una vez esto nos aparezca en pantalla vamos a darle click en la opción de instalar nos va a aparecer una leyenda que está descargando el parche y nos va a abrir el chambio que son el registro de cambios nos va a decir que se ha instalado correctamente la traducción y a continuación lo que vamos a hacer es darle salir una vez hecho esto vamos a darle click en DDLC que sería el juego y lo tendremos completamente a la espada vamos a esperar a que nos corra y como podemos observar ya nos aparece este juego no es apto para menores o personas sensibles si padeces ansiedad o depresión ok ok todos los términos y condiciones y listo como podemos observar tenemos el doki doki completamente al español ya nosotros podemos entrar aquí si preferimos el juego en inglés podemos cambiar sin problema pero pues para eso lo tradujimos ahora vamos a irnos a la parte D para echar el Steam ok si en nuestro caso queremos descargar el juego mediante Steam lo que vamos a hacer es buscarlo doki doki y este es el plus un error vivo doki doki le vamos a dar en jugar ahora nos va a decir que se va a instalar lo instalamos y esperamos cuando se instale volvemos cuando termine la descarga listo volvemos ya una vez descargado el juego nos vamos a ir a apartado de biblioteca que nos aparece en la parte superior de Steam y vamos a buscar lo que vendría siendo el doki doki una vez tengamos el doki doki seleccionado le vamos a dar clic derecho vamos a darle la opción administrar y le vamos a dar en ver archivos locales una vez nos abrió esta ventanita lo que vamos a hacer es buscar el mismo archivo que descargamos que es el parcheador y vamos a proceder a copiar lo que vendrían siendo los archivos a la carpeta de Steam no hay ningún problema no va a pasar nada todo es seguro se los aseguro y sin problema lo que vamos a hacer a continuación es darle clic en el patcher que es en el dls patcher y vamos a nuevamente darle clic en instalar una vez le demos clic en instalar nos va a decir que se ha descargado correctamente se ha instalado todo con éxito y vamos a proceder a salir de ese lugar una vez hecho esto ya podemos ir directamente en Steam y darle en la opción de jugar sin problema nos va a abrir el juego y lo tendremos totalmente en español a continuación vamos a ver como nos aparece en este caso ya encontró mi partida anterior le voy a dar en Steam y listo nuevamente nos aparece el inicio del juego pero pues todo en español sin problema si no hubiéramos aplicado el parche pues el juego estaría en inglés y como podríamos observar todo está correctamente como debe estar podemos iniciar una partida cambiar el idioma etcétera etcétera y pues bueno de mi parte sería todo tengan una linda noche un buen día una buena tarde me paso a retirar con este juego bueno con este juego del fondo que es de los hot se lo recomienda su buen amigo el witch hasta la próxima chau 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 chau